Te alabamos con amor, Señor, con el corazón, Señor, porque Tú eres digno de todo dolor. Te alabamos con amor, Señor, con el corazón, Señor, porque tú eres digno de todo dolor. Te alabamos con amor, Señor, porque tú eres digno de todo dolor. Te alabamos con amor, Señor, porque tú eres digno de todo dolor. Te alabamos con amor. Te alabamos con amor.